Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA. Muchas gracias a Tere Medina, gerente de la sucursal Corrientes, por la elección de mi vestuario de todas las semanas y muchas gracias a Claudia Dávalos, del staff de Heritage, por el arreglo de mi cabello. El segmento del taekwondo es infaltable en cada uno de nuestros programas. Ya cumplimos con los exámenes, cursos y ahora se nos vienen los torneos. El 10 de mayo en el Club Atlético Saladas, nuestro segundo torneo del año. El primero lo hicimos el 2 de marzo en Paso a la Patria, ese fue un torneo internacional. Y ahora hacemos un provincial, donde van a participar todas nuestras filiales de capital e interior, son un poco más de 400 competidores. Y una escuela de resistencia que se incorporó hace muy poco, que van a ir en carácter de invitados. ¿Qué buscan con este tipo de realizaciones? Me refiero a lo de Saladas. Bueno, nuestros torneos provinciales tienen, por sobre todas las cosas, el fin de que todas las filiales del interior, que les cuesta mucho ir a los torneos de Buenos Aires, Rosario, Mendoza u otros lugares del país lejanos, tengan dentro de la provincia mucha competencia. Por eso hacemos 4 o 5 al año, para evitar los viajes largos y costosos. Ese es el fin principal, que podamos competir en ciudades cercanas, una a otra. Porque fíjate que cerca de Saladas tenemos Burucuyá, Concesión, Santa Rosa, Tabaita, Tacuá, Empedrado, San Miguel, Cacatí. Corriente mismo está a 90 kilómetros. Entonces, Saladas es un lugar estratégico para que nuestros competidores de acá al interior puedan tener competencias. Luego 25 de mayo. 25 de mayo tenemos un regional en Posadas, muy lindo. Viene gente de Buenos Aires también. Y ahí vamos a estar con muchos Danes, porque ahí están nuestros preseleccionados que van a participar el año que viene, si Dios quiere, en el campeonato mundial que se va a hacer en Milán, en Italia, en el mes de agosto. Gracias, como siempre. A ustedes, muy amables, como siempre. Y bueno, muy pronto tendrán las imágenes de lo que va a ser Saladas. Gracias.